Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Consistente Televisión, que es el canal de YouTube del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo tipo de programa, que es entrevistas, que hemos preguntado a gente en la calle sobre qué es la democracia, y luego vamos a comentar las respuestas. Y hoy estoy con Carlos Santos, que está en Granada. Hola, Carlos. Buenas tardes, ¿qué hay? Y nada, pues vamos a ver el vídeo de las entrevistas que las ha hecho Francisca, o Paca, o Paqui, ¿cómo la llaman en Granada? Yo he visto Francisca Paqui. Bueno, pues nuestra amiga Paqui, que es una república de Granada también, ha hecho estas entrevistas que vamos a pasar ahora. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué es la democracia? Hostia, la democracia es el sistema de liderazgo de todos, ¿no? Viene de Grecia, ¿no? Y es, pues, exactamente, el poder del pueblo. Entonces, dentro de lo que hay, se supone que es lo mejor para gobernar. La democracia es el sistema de representación que tenemos actualmente en España, desde la Constitución del 78, en el que se intenta que el pueblo sea el que se representa a sí mismo a través de, bueno, por la clase política y demás, y poquito más. Gracias. Bueno, la democracia siento que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, todas las personas, a ejercer como su libre expresión, su libre albedrío y su derecho a decidir, a decidir quién va, como tal, a dirigirnos como país, como nación. Es una persona que sí que va a representarnos de manera política. Un voto, sufragado. Hombre, la democracia consiste en que las leyes están en el pueblo. El pueblo es el que elige los... ¿no? ¿Ustedes cómo lo veis? Exactamente. Está perfecto. Eso es verdaderamente... ¿El pueblo manda? Nosotros estamos arriba y los políticos están abajo. Pero es al revés. Pues la posibilidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones políticas y, bueno, eso que la ciudadanía dé su visión y, entre todos, puede llegar a un consenso, ¿no? ¿Qué es para ti la democracia? Como he compuesto un sistema autoritario donde hay una minoría decidiendo para una mayoría. Sin que la mayoría pueda tener influencia en esto. Entonces, sí, es que el pueblo goberna, básicamente. O elige a la gente que pueda gobernar. ¿Qué es para ti la democracia? Bueno, pues, Carlos, has visto. Es curioso, sobre todo, algunas respuestas que podemos comentar ahora. Bueno, desde luego, la que mejor lo hace es Paquín, de todos los que saben. Eso es indudable. Pues, mirad, el primero. El primero decía que es el gobierno de todos. Y, bueno, está bien, eso es la definición etimológica, que es la fuerza del pueblo. El demos, todos los ciudadanos, o lo que en cada momento histórico se considera demos, porque hace tres siglos, cuando se estableció el primer gobierno en Estados Unidos, que se considera democracia representativa, el demos en aquel momento no coincidía con toda la población. Pero sí se puede considerar democracia representativa, porque estaba incluido en el demos todo lo que en aquel momento se consideraba que era el demos. Otra cosa es que ahora consideraríamos inconcebible que no todos los nacionales mayores de edad estuvieran incluidos en el demos. Pero, por lo tanto, ya digo, esa objeción que se podía poner a que cuando no votaban las mujeres, o cuando había esclavitud, no había democracia, eso es otro asunto. Eso es otro asunto, porque en aquel momento el demos era eso. Ahora ya también tenemos claro lo que es el demos, ¿no? Ya está. Pero claro, esa definición que ha dado nuestro amigo era, es etimológica, no es la definición formal de democracia, que es una forma de gobierno. Entonces, pero decía bien el chico, porque se refería al poder del pueblo, bueno, realmente, etimológicamente, Kratos es fuerza. Entonces, podríamos decir que es la fuerza del pueblo, la forma de gobierno basada en la fuerza del pueblo, en la fuerza del voto. Porque el voto es fuerza. Entonces, ¿y por qué? Pues, aparte de que porque es una garantía de la libertad política, es que es la única manera de evitar que decidir quién manda, o sea, quién es el jefe de gobierno, o quién forma parte de la Asamblea Nacional, quién es diputado, no se haga por la fuerza, salvo por esa fuerza del pueblo, del voto. Porque si no, otro tipo de fuerza, pues ya implica guerras civiles, conspiraciones, golpes de Estado, o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, la única garantía de la libertad política de los ciudadanos es que no se haga por otra fuerza que no sea la fuerza del voto, o que no se haga por otra manera que no sea guerra, pero que sea, por ejemplo, mediante un engaño, mediante un fraude, como podrían ser unas elecciones por el sistema proporcional, que impide que los ciudadanos decidan. El sistema proporcional impide la representación y... o evitar que el jefe gobierno sea elegido directamente en una votación popular, que es lo que exige la separación de poderes. es que haya elecciones separadas entre el diputado, entre los miembros de la Asamblea y el jefe de gobierno, para asegurar esa separación. La democracia viene a ser la forma de gobierno que impide que el poder sea arbitrario. Lo único que legítima a una persona a gobernar sobre otra, especialmente que sea elegida por esa otra. Entonces, en ese sentido, la democracia es el sistema que garantiza la libertad de no ser gobernado de forma impositiva. Y, desde luego, lo que me hace es medir la fuerza. En vez de esperar a ver quién... Muchas veces se dice en democracia es que no te garantiza que va a salir el mejor resultado. No van a salir los más inteligentes, no se va a elegir la mejor opción. Lo mismo votan los que tienen cultura que los que no. Que la democracia no se trata de eso. La democracia solo nos mide, no la inteligencia, ni la decencia, lo que nos mide es la fuerza. ¿Cuántos más están a favor de un gobierno que de otro? Y, en ese sentido, evitar la confrontación violenta, toda esa confrontación violenta o por medio de engaños, se evita de esa forma. Nos medimos la fuerza, vemos quién tiene más fuerza y evitamos llegar a esa confrontación. Yo creo que esa es la función primordial. ¿No? ¿No? Claro. Pues el segundo entrevistado decía que es un sistema de representación y eso está muy bien. Las respuestas en general son bastante buenas. Está muy bien, pero no es solo eso, porque le falta la otra mitad, que es la elección del jefe de gobierno. porque el sistema de representación es a través de la Asamblea Nacional o de los diputados, del Congreso de los Diputados, como se llama en España ahora, que ahora no son representantes, son empleados de los partidos y no representan a nadie. Entonces, está bien el sistema de representación, por una parte, pero por otra, el de la elección del jefe de gobierno. Y luego el siguiente dice que es el poder del pueblo. Bien, eso ya lo hemos comentado. Pero bueno, esa es la definición de tiempo. Porque esa palabra significa algo, un sistema político. Que luego al final del vídeo vamos a definir. Ese sistema político, la democracia representativa. Yo creo, Juanjo, que lo fundamental para entender estos conceptos, que por otra parte, la gente en la calle ya lo intuye. O sea, empieza a hablar la gente y te das cuenta de que tienen una sabiduría, una intuición certera. Lo que pasa es que está mezclada en una miasma con toda la confusión, con la demagogia, con el discurso político al uso, con lo cual, la verdad queda embarrada. Entonces, yo creo que nosotros lo que podemos hacer es ayudar un poco más que a formar, a quitar las deformaciones, ¿no? A sacar de la confusión, que es lo más difícil, ¿no? Pero decía Antonio siempre que del error se sale, de la ignorancia se puede salir más fácilmente. De la confusión es donde es más difícil. porque uno está cierto en lo que es falso. O sea, uno está con la certeza en la falsedad. Y nosotros tenemos, la gente normalmente tiene esa certeza en las falsedades que equidoye, pero también tiene la intuición de las verdades. Entonces, hay que entresacar la verdad de ahí, ¿no? Yo creo que esa va a ser nuestra función primordial. Yo creo que lo principal sería diferenciar siempre dos conceptos. Habrá programas donde lo hablemos más largo y de forma más específica. Lo que es nación y lo que es Estado. Lo que es el ejercicio del poder y lo que es la representación. Yo creo que eso sí tendrías que hacerlo si no hoy, otro día, pero de forma muy... Porque es que, claro, la representación alude a la nación, ¿no? Y sería el poder legislativo mientras que el ejecutivo es el gobierno. Y ahí lo que tenemos es que elegir quién queremos que nos gobierne, ¿no? ¿Quién delegamos el mando, la autoridad? Bueno. Claro. Es que, como tú has dicho antes, esa elección es lo que legitima al que va a ejercer el poder para que nosotros le obedezcan, para que los gobernados le obedezcamos. Porque si no, ¿por qué voy a obedecerle al poder? Si yo me considero un ser libre, pues porque yo lo he elegido. es la única justificación para nosotros para obedecer a un gobernante. Porque la otra justificación es para que no te metan en la cárcel. Pero esa es muy triste. Sí. El gobierno legítimo... La nación es una construcción social, al fin y al cabo. Es algo que se ha ido elaborando a lo largo de los siglos y no es como la familia que es una unidad natural. La familia cuando nace pues sabes que las autoridades son tus padres porque es necesario para el desarrollo. Pero eso es una organización natural que viene dada en la naturaleza. Nos precede, de hecho, ¿no? Pero cuando hablamos en política no es así. En política uno tiene que decir tú me mandas a mí pero porque te voy a legitimar yo porque te elijo, ¿no? Voy a elegir quién quiero que me mande. Si no, cualquier cosa de esas es una imposición, ¿no? Fíjate, el siguiente entrevistado se refiere a que la democracia son los derechos que tenemos los ciudadanos a la libre expresión, a la libre manifestación, etc. Entonces, ahí ya sí que tenemos que salir al paso porque no se puede confundir la democracia con los derechos individuales que solo se establece la ley. en cada en cada ordenamiento. Entonces, luego, 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 cuando sigue hablando lo dice bien. Dice, es decidir quién rige. Ahí está bien, perfecto. Sabe lo que es, hay que decidir quién, no que lo decida otro. Que lo decidas tú. Imaginaros que tenemos un negocio que hemos heredado de nuestro tío, una pescadería, pero nosotros no podemos ocuparnos de la pescadería porque somos varios hermanos, hemos heredado la pescadería, pero tenemos cada uno nuestro trabajo, no podemos estar ahí y además no sabemos ser pescaderos, que eso nos exige una experiencia. entonces tenemos que contratar a un encargado para esa pescadería, para no cerrar la pescadería que tanto le gustaba a nuestro querido tío fallecido, tenemos que contratar a un encargado. Entonces, imaginaros, lo normal es que nosotros que somos los dueños de la pescadería elijamos a la persona concreta que vamos a contratar para ello porque lo que hace la partidocracia, lo que hace el estado de partidos es lo siguiente, muy bien, usted no puede elegir al que va a llevar su pescadería, usted tiene que contratar a una empresa que la que a usted le guste, una empresa, pero esa empresa ya decidirá a qué empleado de ella coloca al frente de la pescadería. Vamos a decir no, 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 a mí me da igual, o sea, yo no puedo que una persona jurídica a una empresa luego ponga a un empleado suyo ahí a dirigir, yo, nosotros queremos elegir al mejor, vamos a entrevistar candidatos y contrataremos al que nos parezca el más idóneo para dirigir el asunto, pues es igual, exactamente. Y ese encargado sobre todo, no puede ser un encargado por cuatro años a pesar de que veamos que es una locura y una aberración lo que está haciendo con nuestra pescadería, ¿no? Tendremos que poder quitarlo, si no somos subcautivos, no los dueños de la pescadería. Efectivamente, pues es igual, es así de fácil, ¿por qué veis que los sistemas que establecen estos regímenes que tienen un carácter no autoritario como una dictadura pero parcialmente autoritario? Digamos que es un régimen intermedio entre la dictadura y la democracia, lo que tenemos ahora, porque no solo hay democracias y dictaduras, hay democracias, hay dictaduras, pero luego hay algo en medio, que es que parece que eso no se quiere ver. Cuando se pregunta si hay democracia, mucha gente dice que sí, porque lo contrario es una dictadura y más o menos intuyen que una dictadura no tenemos ahora, efectivamente. Hay libertades individuales, amenazadas, porque están concedidas y se pueden restringir, no están garantizadas, pero se ve muy claramente que ahí hay algo en medio, que es que hay unos partidos metidos en el Estado, pagados por el Estado, que son ellos los que establecen qué personas van al Congreso de los diputados y qué personas y qué persona es el jefe de gobierno. Pero entre los ciudadanos a mí no me vale, por lo que ya lo hemos explicado muy bien y esto además la mayoría de los ciudadanos lo intuye. Lo intuye. El siguiente dice claramente, el siguiente yo creo que es la mejor, lo ha dicho todo, el chico de la colegio. Sí. Lo ha dicho, vamos, hay que dar, yo creo que es la mejor respuesta. Ahí se ve la sabiduría, la sabiduría de los ciudadanos, que no tiene que ser ni el más leído, ni el más erudito, nada, nada. Ese es el más sabio. Ha dicho, el pueblo elige, las leyes están en el pueblo, el pueblo manda, o sea, lo ha dicho todo, el pueblo manda, es decir, elige al jefe de gobierno, el pueblo elige, las leyes están en el pueblo, que es lo de los representantes del poder legislativo, los que prestan a la nación para hacer las leyes, y luego dice, ya con la sabiduría total, o sea, que nosotros estemos arriba y ellos, los gobernantes, abajo, efectivamente, y dice, pero es al revés. Claro. Perfecto. El encargado de la pescadería se ha hecho con la pescadería, no ha dado un golpe de mano. Es perfecta. En vez de estar el encargado de la pescadería que hemos contratado para llevar la pescadería, que sea un buen pescadero, un buen encargado de la pescadería, que no es fácil, además hay que levantarse prontísimo, ir al mercado central, etcétera. No, no, resulta que el gobernante está encima. Ya no es un mandatario que es el que recibe el mandato de popular, sino es el que manda. Que sí, que tiene que ser el que manda el gobierno, porque el poder lo tiene que ejercer alguien, no lo puede ejercer el pueblo. Eso es que el poder es del pueblo, es una demagogía. El poder es del jefe de gobierno. pero tiene que estar elegido directamente por los gobernados y que sea temporal, cuatro años o para poder ser de puesto. Entonces, ahí está la mejor respuesta. Es al revés. Ahora es al revés. Ahora el régimen está hecho de arriba a abajo. Luego, la siguiente respuesta, bueno, no son tan buenas, esta desde luego era la mejor, sin duda. La siguiente dice participar en la toma de decisiones políticas está bien, pero luego ya nos dice algo que no nos gusta nada, no nos ha gustado nada. comprendemos que se den esas respuestas, pero porque hay cierta confusión, porque la propaganda produce confusión. Y aquí dice entre dos, se supone que hay dos partidos, lo que sea, supongo que se referiría, llegar a un consenso. Eso es el horror, porque el consenso es lo opuesto, lo contrario a la democracia. La democracia es que decida el pueblo por votación, por mayoría, y el consenso no es la mayoría. El consenso es no votar y que cada uno haga un cálculo mental a ver qué le interesa más y adherirse a esa decisión. Con lo cual, es un horror, es una... El consenso es propio de las dictaduras. Ya está, o sea, que es lo contrario de la democracia y de las oligarquías. Por lo tanto, no tiene que haber consenso. El consenso es lo que nos obliga a renunciar a los propios principios, a las propias acciones de gobierno. Yo renuncio a una parte, tú renuncia a otra hasta que nos encontramos en un punto intermedio, que es el punto intermedio de todas las renuncias. Con lo cual, la fidelización al voto que se nos ha encomendado ya está traicionada, porque no nos votaron para ese punto intermedio, sino a mí para mi principio y a ti para los tuyos. Eso es falsear la democracia. O sea, es siempre eso, ¿no? La voluntad de los electores es traicionarla, traicionarla en la componenda y en el arreglo y en el pastiche, ¿no? En la repartija del poder. Lo suyo es que la nación elija quién gobierna y gobierne según esos principios, ¿no? Y se elegile los representantes según lo que han querido sus electores, no que renunciemos previamente a nuestras convicciones para llegar a un punto donde todo el mundo nos... Eso, además, siempre se llega a un punto intermedio que es el del reparto del dinero. Repartiendo dinero llega un punto que todos nos damos por conforme de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vengas. Yo me llevo más, tú te llevas menos, hacemos nuestra cuota de proporcionalidad de lo que nos ha tocado cada uno y al final nos repartimos la herencia a la abuela y ya estamos todos de acuerdo. Eso es el consenso. Algo que políticamente es indeseable. Y luego queda alguno más... Sí, que otro de los entrevistados ha dicho también bien que el pueblo elige a quién gobierna. Está muy bien. Y el último, pues también tenemos que decir algo, que es que dice que democracia es que haya igualdad. Y entonces, claro, esto a nosotros nos hace saltar porque es que hay dos conceptos de democracia. Democracia formal, que es la forma de gobierno, que el pueblo elige al jefe de gobierno y a los diputados separadamente. Pero es que hay otro concepto de democracia que es la democracia material, que es la igualdad. Que eso ya entra dentro de la acción de gobierno de cada ideología. Pero nosotros ahí no entramos porque la democracia como forma de gobierno no es ideológica, es la regla de juego. Luego, como resultado de la elección de esa regla de juego, gobernará uno u otro, cada uno con su programa que siempre va a ser ideológico y que ahí sí que va a afectar a la igualdad. Unas opciones. Va a tener más objetivos de igualdad económica, etcétera, o más políticas diferentes, las que sean, que luego también habrá que ver cómo afectan las reales. Eso también es a largo plazo. Pero bueno, que eso es ideológico. Eso también se ha llamado democracia material, igualdad, o democracia como fundamento del gobierno, que es una ideología. La democracia como ideología. Nosotros no defendemos la democracia como ideología. La defendemos exclusivamente como regla de juego, como forma de gobierno, o sea, como procedimiento. No entramos en las medidas que se puedan tomar. Eso es una fase posterior en la que el MCRC no le interesa para nada. Cuando podamos elegir, entonces ya cada uno se preocupará de sus ideologías y de las medidas de gobierno que le parecen mejor. Pero ahora no. Ahora nos da igual porque no podemos elegir ni quién gobierna ni quién legisla. Y además, bueno, pues cuanto más cultura autoritaria hay en una sociedad, más se da esa confusión. Porque el poder oligárquico o dictatorial le interesa hacer esas propagandas de que la población confunda la democracia con la igualdad. Porque como no hay democracia como forma de gobierno, prefieren que el ciudadano piense o el súbdito en este caso piense el gobernado que la democracia es la igualdad. Porque eso, bueno, las dictaduras y las oligarquías también se pueden ocupar de la igualdad y así ya se legitima. Pero vamos, nunca confundir la democracia formal con la democracia material. Porque eso es el producto de la acción de gobierno y a nosotros no nos interesa. Nos interesa la forma de gobierno. que podamos elegir aquí el derecho. Sí, la única igualdad que siempre defendemos es la igualdad a la hora de participar de los derechos y de la participación en unas elecciones. Todos tenemos que tener el mismo derecho y todos tenemos que estar regulados por las mismas leyes de forma igual. no es una igualdad de resultados. No tenemos que llegar a unos mismos puestos sino partir en unas mismas condiciones. Tenemos que ser tratados por la ley de forma igual. Iguales ante la ley no iguales porque lo diga la ley. Yo creo que esa es la clave. Estamos en esa lucha de igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser iguales. No vale que unos sean más iguales que otros ni puede haber una excepción de una persona o una familia que se diferencie un poco en esa igualdad. Eso es lo grave. Claro, el privilegio, la ley privada para algunos aquí es igualdad ante la ley. Luego ya la igualdad efectiva, material, eso ya es producto de los programas políticos, de los gobiernos que dentro de una forma de gobierno democrática puede haber varios resultados dependiendo de las opciones que surjan en la sociedad. Lo que es muy importante es que esa igualdad además las personas y las que creen en la igualdad material, que se puede conseguir la igualdad material habiendo libertad cuando hasta ahora los regímenes políticos que han conseguido los mayores niveles de igualdad como el soviético ha sido a costa de establecer una dictadura o muchas veces establecer tiranías. Entonces nosotros creemos firmemente que para el que persiga la igualdad la igualdad material primero debe luchar por la ley. y a esas personas les decimos que que la libertad política es lo que es lo que permite también el mayor nivel de igualdad posible, posible porque la en las oligarquías o en las dictaduras se utiliza como demagogia la igualdad cada una puede tener la libertad es el previo de cualquier acción política no debe serlo sin la libertad cualquier igualdad es la igualdad del hormiguero o sea si tú le quitas a una población entera a un país le quitas la libertad y te encargas de que sean iguales van a ser iguales igualmente esclavos todos ¿no? claro lo que hace es homogenizarlo en una uniformidad terrible ¿no? y lo que hace digno al ser humano el primer previo a exigir es de la libertad y si la libertad de todo es la libertad política entonces yo creo que bueno más o menos hemos aclarado lo que es la democracia como forma de gobierno que solo tiene una definición no no aceptamos que haya muchas definiciones de democracia la democracia es un sistema político muy claro y que hay que diferenciarlo de las oligarquías que son los estados de partido las patriocracias y de las dictaduras no aceptamos como muchos manuales de ciencia política pretenden únicamente distinguir entre sistemas autocráticos y sistemas democráticos y se dejan el sistema intermedio que es el más frecuente en occidente entonces pues esta forma de gobierno la define Antonio García de Rijano en su teoría pura de la democracia como una forma de gobierno que tiene que cumplir dos requisitos que debe ser establecida o libremente por la sociedad a partir de de la libertad política que es anterior a la ley y que estos dos requisitos son que existe una representación por una asamblea nacional por una cámara elegida por por distintos uninominales no con listas porque si no se impide la representación y se da la posibilidad de que haya una partidografía seguro no la posibilidad entonces tienen que ser diputados uninominales y el segundo requisito es que haya separación de poderes entre el poder ejecutivo del gobierno y ese poder legislativo y esa separación implica que tiene que haber elecciones separadas y no confundamos con que esta separación afecte al poder judicial que lo que tiene que ser el poder judicial es independiente cuando hablamos de separación de poderes es entre ejecutivo y legislativo separación absoluta en origen porque si no hay confusión de poderes como es en el caso del parlamentarismo que tampoco hay separación de poderes y ya en la partidografía pues por supuesto tampoco el poder está inseparado y además hay tres condiciones estos dos requisitos de representación separación de poderes independencia judicial y que además el gobierno este gobierno es un gobierno representativo no es un gobierno de democracia directa porque los gobernados no pueden estar 30 o 40 millones de personas o 5 gobernando sino que tiene que haber un gobierno representativo que sea que es lo que distingue la democracia representativa que es la que hablamos de la directa que eso puede ser pues en una aldea de sin habitantes bueno pues pueden gobernar mediante asamblea pero no cuando hay más personas que tiene que ser constitucional o sea que es la constitución la que establece la separación de poderes porque si no no es constitución y luego tiene que haber un gobierno responsable de forma que como es temporal se elige en las siguientes situaciones la posibilidad de de eliminar de destituir al gobernante o incluso al diputado mediante el mandato imperativo es decir que si que si el si el diputado no responde miente cualquier mentira de propaganda o contraria a su programa electoral puede ser destituido por su instituto electoral eso es lo que quiere decir el mandato imperativo del elector y bueno Carlos creo que puedes añadir algo más a lo que ya hemos intentado decir a abarcar un concepto tan amplio pero muy claro hoy ha sido una toma muy general de muchas cosas porque cada uno de estos conceptos tendremos que ir viéndolo en sucesivos programas porque si no es una cantidad de conceptos muy amplio y como decía muy confuso bueno me ha gustado como ha acabado y sobre todo el ejemplo de la pescadería que yo creo que a veces remitiendo unas cosas concretas se entiende mucho mejor efectivamente tiene que haber un mandato imperativo el encargado de la pescadería no puede ser al final el dueño de la pescadería ni comprarle a quien quiera ni vender el pescado como quiera o sea tengo que tener yo como rupietario yo la nación posibilidad de recuperar el poder sobre la pescadería tengo que poder quitarlo espero que en sucesivo programa vayamos entrando en todos estos conceptos que se parecen de poderes de democracia de Estado de Nación de Constitución cada cosa de esas requiere un tiempo y darle muchas vueltas así que en ellas estamos pues tenemos más entrevistas que realizamos y las iremos comentando en los siguientes programas muy bien así que nada muchas gracias Carlos un abrazo a ti Juanjo igualmente un saludo a todos y gracias a los oyentes y un abrazo amigos